Tanto tiempo de viajes, de concentraciones, ¿qué podés contar una concentración típica de River? ¿Qué se puede ver si uno va por la concentración de River? En algunas piezas se puede ver el play, que algunos de los muchachos juegan. Muchos juegan al pool, que tenemos esa posibilidad, o una mesa de ping-pong. Mucho mate, así que bueno, tranquilo, un poco distendido. Y mirando siempre mucho fútbol, que cada vez que ponemos en la concentración y miramos. ¿Cómo en el vestuario, en la concentración, hay música, hay variedad de música, o es todo igual, tienen casi todo el mismo gusto, vos también en lo personal? No, un poco de variedad. Suena un poco más lo que es la cumbia, no cumbia, cumbia Santa Fecina. Por el momento que pasa música es Gaby Mercado, lo está haciendo bastante bien. Así que él es el que le pone alegría al vestuario. ¿Y no hay nadie como en su momento, como ve la del Indio Vega, que era más del rock, que era más apartado de la cumbia y más aislado de esa música? Si no me equivoco, creo que Pisculich, ¿no? Va un poquito más para el lado del rock, sí, y esa movida. Pero la verdad que no tiene chance de acercarse al equipo de música, no. De parte de lo que es la play, ¿vos también te prendés en eso? ¿Sos de ver a los chicos? ¿Estás mucho tiempo en eso? ¿Mucha competencia en la concentración? No, yo no personal al play, no soy muy bueno. He intentado jugar algunas veces, pero no, me hacen 5 o 6 goles, así que no. Para pasar vergüenza no juego. Me voy más a la mesa de pool, ahí con Carleto Sánchez, Mora y Ariel Roja, que nos ponemos a jugar ahí. En el pool hay muchas competencias, hacen apuestas, ¿hay alguien que marca la diferencia en las parejas? Sí, 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 en el pool, bueno, como te dije, los que te nombraron recién, por ahí el ranking, viene Mora como cuarto, Ariel tercero, segundo Carlito y arriba por ahora estoy yo. Ah, entonces estás goleador también en el de Villar, ahí así que sumando de a poco. Sí, sí, si lo ven los muchachos me van a querer matar, pero bueno, es la verdad. Me has dicho, imagino en la calle, alguien que te tiene en el grande T, guarda con los goles, teniendo en cuenta que hace mucho quizás no convertís, pero sos también peligroso en el área rival. Sí, sí, eso sí, que me han comentado, sí, que a ver si haces un gol, que le tengo en el grande T, así me sumas puntos, no sé cómo, cómo es el tema ese y cosas así, pero bueno, uno se ríe, nomás como te dije, no estoy por ahí tan metido en el tema. Solamente se pueden elegir pocos jugadores de un equipo, ¿de qué otro equipo podrías elegir que vos tenés en cuenta que este campeonato también les van a dar peleas? Sí, sin nombre, hay equipos que están ahí, bueno, Lanús, que está ahí, Vélez por ahí que no viene consiguiendo los últimos triunfos para acercarse, pero son equipos importantes y que seguramente van a estar peleando, igual que Newell también. Y vos para el Superclásico, toda esta ronda de partidos, ¿te pondrías también el grande T ahí o te pones más para sumar en defensa? ¿Te tenés ilusiones para un gol dentro de este campeonato? No, más que nada para defender, por ahí el gol me está costando un poco, pero bueno, en cuanto a defender sí me pondría. Comienzo en los Andes, ¿qué te dejó de comenzar desde abajo? No, te deja que te cuesta mucho, a veces, el llevar con lo justo al entrenamiento, mi viejo siempre hiciera un esfuerzo importante y en ese sentido por suerte nunca pude faltar, pero uno se acuerda del esfuerzo que hacían sus padres o uno mismo cada vez que iba a entrenar lo que costaba, así que bueno, hoy por hoy miro para atrás y disfruto mucho porque fue difícil. También tuviste una experiencia bastante importante en el exterior, ¿cómo fue estar, jugar en Ucrania? El idioma, ¿en qué te encontraste? Me imagino una situación que no te habrás esperado bastante. Sí, fue una experiencia nueva, linda, nueva cultura, nuevas cosas que uno fue experimentando, un año y medio fue que estuve y fue bueno para mí, me han tratado de la mejor manera, tengo nada más que el mejor recuerdo de ese país, sé que en este momento están pasando cosas difíciles, así que nada, ojalá pronto se puedan recuperar y esté todo bien. ¿En ese lugar te ha quedado algo, unas comidas, la cultura, qué te ha chocado, qué te ha encontrado, una situación particular, ya sea graciosa, media dramática? No, por ahí cuando concentrábamos, tipo 6, 7 de la tarde ellos ya estaban acostumbrados a almorzar, cosa que acá, pues nosotros lo hacemos más tirando 9, 10 de la noche y uno se fue acostumbrando, el desayuno que había por ahí, no sé, huevo, con leche o con comida de ellos que uno por ahí no estaba acostumbrado y bueno, cositas así pequeñas pero que suman a la experiencia de uno. ¿Qué es lo fundamental que tiene Gallardo que hizo este trabajo y que hoy cambia tanto el River que era campeón, que cambió tanto, se ve otra forma de juego? No, lo fundamental es que él siempre dice que hay que confiar en uno mismo, en la forma de trabajar, bueno, como lo ven ustedes y lo sentimos nosotros, trabaja mucho el tema de la presión, de la tenencia de pelota, la precisión, velocidad, así que bueno, son todas cosas que fueron sumando y nosotros tratamos de plasmarlas después dentro del campo de juego. Él y todo su cuerpo técnico está cerca de todos, no solo de los más grandes, los referentes, sino que de los más chicos, está constantemente preguntando cómo está uno u otro o alentando al que juega, al que no juega, así que en ese sentido manejan muy bien el grupo.